En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables, a alcanzar su peso ideal y a mejorar su calidad de vida. Todo ello acompañado a base de suplementos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una forma sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanzan los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no, pues pueden hacerlo también pidiendo cita online en www.naturhaus.es. Vamos cerrando ya este asunto y nos vamos a detener en la tormentosa, como casi siempre ya todos los martes, sesión que se ha vivido esta tarde en el Senado con esos rifirrafes, ese cara a cara entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Pero antes, por cerrar ya completamente este asunto, este bloque económico, quiero someter a la consideración de mis tres contertulios de esta noche unas palabras de la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, conocida por sus íntimos como Chiqui Montero, en las que, bueno, pues oye, la mujer pone el dedo en la llaga y se cuestiona lo muchísimo que están ganando los bancos y lo muchísimo que están ganando las eléctricas. Es la primera vez que escucho, o de una forma tan palmaria, como el ministro o la ministra de un gobierno de España lamenta que a los empresarios, a los banqueros, a los señores de las grandes multinacionales energéticas, les vaya bien, porque entiendo que a ella lo que le gusta es que estemos muertos de hambre, como en Cuba, como en Venezuela o como en Corea del Norte. Esta es la deducción lógica de sus palabras. María Jesús Montero. Por ejemplo, los grandes bancos españoles tuvieron más de 20.500 millones de beneficios en el año 2022, una cifra inédita. Si ponemos, por ejemplo, como comparación los dos principales grupos bancarios españoles, su cifra de negocio se ha incrementado un 25% respecto al año anterior. En el caso de las compañías energéticas, los beneficios publicados por las principales compañías energéticas, algunos de ellos hasta el mes de septiembre, reflejan un incremento del 43%. Son casi 12.000 millones de euros de beneficios, insisto, solo con contabilidad, de alguna hasta el mes de septiembre. Ese porcentaje, lo más probable es que aumente a medida que se conozcan los resultados de año completo. Por su parte, el impuesto a las grandes fortunas, que afecta a aquellas personas con más de tres millones de patrimonio, afectaría potencialmente a 23.000 contribuyentes en España, que son los que más patrimonio tienen en nuestro país. La previsión que preveía el proyecto de ley, posteriormente convertido en ley, de recaudación anual de estos gravámenes, les recuerdo, después de la tramitación parlamentaria, eran de 1.700 millones, caso de las energéticas, 1.300 millones en el caso de la banca. Ambas cifras, 3.000 millones de euros anuales, cada una ligeramente inferior después de esa tramitación, que recordarán se incorporaron por las enmiendas de los grupos parlamentarios. Pues bien, como he comentado al inicio, en el día de ayer, concluido el plazo para el primer pago anticipado, las empresas tenían que avanzar el 50% de la cuota prevista para todo el año. Y puedo decirles que los resultados son muy positivos. Pues ya lo ven, Cuchicuchi Montero está escandalizada. Básicamente, hombre, es que esto es coherente con su ideología, ¿no? Y guarda concordancia al socialismo y al comunismo. Les interesa que haya cada vez más pobres, pues para que cada vez haya más gente viviendo del Estado. Solamente una consideración, y los nombres de muchos los conocemos, la punta del iceberg. El día que el respetable sepa la cantidad de políticos, no solamente el Partido Socialista, que tienen dinero, y en grandes cantidades, en algunos casos, fuera de España, la gente va a salir a la calle, ¿saben cómo? Con el cuchillo en la boca. Don Juan Carlos. Una pregunta. Cuando dices que quieren que los españoles vivan del Estado, vale, ¿y el Estado de qué va a vivir? ¿El Estado de qué vive? De los impuestos de los españoles. Vale, y si resulta que quieren que todos seamos pobres, entonces, ¿quién paga impuestos? ¡Expropiese! Vale, se expropia y bien. Y una vez que ya se ha expropiado, ya se ha arruinado todas las empresas, ¿qué pasa? Pues mira, eso me recuerda el chiste del tío que llega a Guzmán el Bueno, que ya le habían arruinado, y además aquí tenía un día a un destacado, bueno, es un señor del Partido Popular, que ocupó altísimos cargos en Hacienda, y que, todo el respeto, no le conocía. Y reconoció un poco, porque ahora se dedica al ejercicio libre de la abogacía, que eso era así. Un tío que llegó a Guzmán el Bueno y dijo, sáquenmelo en sangre, porque ya no tengo nada más. Es la gran mentira del socialismo, esa, entre otras muchas. Si los bancos, las energéticas, las distribuidoras de alimentación, todas las empresas, todas las que les dé la gana a atacar, ganan, ganan más, también el Estado cobra más, porque los impuestos van en proporción. Entonces, no sé por qué se enfadan porque las empresas ganan dinero, porque una parte considerable de esos beneficios son para el Estado. Entonces, es que son, de verdad, la demagogia en Estado puro, este gobierno. Tiene usted razón. Esto, como doña Ana, ni doña Ana ni yo somos economistas, Bermejo, ¿esto por qué pasa? Desde el punto de vista de la ciencia económica. Porque a lo mejor hay algún arcano que se nos... Bueno, a ella también porque es médico de profesión, no es economista. Ni fiscalista. Bueno, esto, pusieron unos impuestos especiales a la energética, ¿no? Por la facturación y a los bancos por los beneficios, ¿no? Vale. Por los beneficios extraordinarios. No acabaron de aclarar cuáles eran los extraordinarios. Bueno, a ver, sí que es cierto que las energéticas se beneficiaron del tema del precio de la energía precisamente porque es un oligopolio, de lo que hablábamos antes. Entonces, se han beneficiado, eso es evidente. Eso sí es un oligopolio. Es evidente. Se benefició al Estado porque se recaudó más también, porque al pagar más las facturitas, pues entonces el Estado recauda más de IVA indirecto y también de ellos, supongo que habrán pagado algo más de impuestos de sociedades, que no es que paguen mucho. Ellos, ¿eh? Porque no sé por qué ellos no pagan como los demás, pero ellos... Las empresas pagan el 30%, ¿no? No, las empresas pagamos el 25%. Pero estos oligopolios no pagan el 25% ni por el forro, ni por el forro, vamos. No, no, no. No lo pagan, ¿no? ¿Que sí, que sí? No, no, no. No lo pagan porque ellos tienen muchas degrabaciones, muchos créditos fiscales, tributan, qué decir, derivan muchos de los beneficios fuera de su actividad en España. O sea, no pagan, a lo mejor en el mejor de los casos, pues igual 5 o 6% del impuesto de sociedades, ¿eh? Pero bueno, cada una tiene su particularidad. ¿Los bancos? ¿Han salido beneficiados de la inflación los bancos? Pues no sé, yo creo que no. No sé, no encuentro muy bien la razón por la que se puso este impuesto a la banca, el de extraordinario, haya cada cual, ¿no? Yo ahí... Pero lo que sí hay que decirle a los bancos es que ya desde hace varios meses, no de ayer ni antes de ayer, pues el precio del dinero ha subido considerablemente, ¿no? El Banco Central Europeo en España y otras reservas federales han subido los tipos de interés considerablemente. Hoy hay mucha gente pagando por sus préstamos hipotecarios un 3% y un 15 o incluso un 20 por préstamos al consumo y en cambio los bancos pues no están remunerando el ahorro. Yo, por ejemplo, esta semana estoy negociando... Sí, un 0,1, un 0,2... Bueno, el 2% me parece que si puedes decírselo a los espectadores ahora búscalo y si lo dices porque igual así no... No voy a decir nombres de bancos, pero lo sé. Yo si supiera cuál es lo diría, pero creo que no hay ninguno. Pues mira, te lo enseño ahora. Pues ahora me lo enseña y yo se lo digo, si tú no quieres decirlo. El tema es que estoy yo negociando ahora, por ejemplo, las pólizas de crédito de la compañía y qué curioso, me las han encarecido, me las quieren encarecer, ¿no? Que los bancos son muy malos, Carlos, son malísimos. No son malos, no son malos, mira. No debería de haber bancos. Los bancos no son malos. ¿Tendríamos que tener un banco público? Oiga, pero escúcheme, no, que no son malos los bancos, son las personas que dirigen los bancos. ¿Tiene usted una póliza de crédito? ¿Qué me acaba usted de decir? ¿Una cuenta de crédito? Tengo varias, tengo varias para la empresa. Pero eso, pero eso lo siguiendo. Son muy malos, son muy malos. Sí, 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 claro. Yo, vamos, tengo varias. Porque yo conozco más de uno, más de dos y más de tres y más de cuatro que se han arruinado no por, no vamos a entrar en explicar la diferencia entre solvencia y liquidez, porque o no manejaban con la suficiente pericia el flujo de caja, como lo llamen ustedes técnicamente, lo digo para que se me entienda, y claro, pues a lo mejor por un desfase de diez días les crujían, ¿no? Y tradicionalmente los bancos te daban una cuenta de crédito en cáspita, canastos, hasta que te la dejaban. No, la póliza de crédito, pues tiene un plazo, que sea, pues un año. Y tú tienes, no, tú tienes ahí un... No, y un interés, que era un poco superior al del mercado y ya está, tienes una opción. Tienes un dinero. De no ahogarte. Por ejemplo, contratas una póliza de un millón y tienes disponible un millón. Sí. Y al interés del... yo que sé, ahora, el año pasado, el año pasado era el uno y ahora es el tres y más uno, cuatro, no sé qué. Con eso lo que evitabas es que tú, que tenías que pagar al día y la administración en cambio se podían haber pasado seis meses y no te pagaban. No, tú cogías de ahí cuando te hacía falta algo, pues oye, uy, que me faltan cien mil para pagar no sé qué, pues cogías de ahí y luego ya lo devolvías. Porque a muchos les hundieron. Si pasa el año, si pasa el año y no está el millón, entonces te dicen, oye, devuélveme lo que falta del millón. No, 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 y sin pasar el año, oye, que te olvides de esto que ya no vas a ser... No, pues por... te hablaban de la confianza, la confianza. Pero eso no, hombre, joder, una póliza se respeta porque está firmante notario, digo yo, ¿qué pólizas son esas que dice usted? Eso no es otra cosa. Pero caduca y cuando caduca no... Caduca y... bueno, caduca, pero cuando caduca tienes que devolver lo que pone ahí. Y si no está lo que hay ahí, pues entonces se crujen. Me han entendido perfectamente. Bueno, que lo que le quiero decir es que están pidiéndonos a nosotros, ahora a los empresarios, nos están diciendo, oiga, quiere usted renovar una póliza, pues miren, ahora le vamos a cobrar el 3 y pico, más una comisión de apertura del copón, más no sé qué, y eso hace un año no era así. Y entonces le digo, pero hombre, y esto, dice, es que han subido los intereses, le digo, ya, pero es que ustedes no están remunerando el ahorro en la misma proporción. No son los bancos malos, los bancos son entes. Son las personas que dirigen los bancos, hombre, no digamos aquí, los bancos son bancos. No tienen que ganar dinero, porque que los bancos ganen dinero, eso está muy mal. Pero qué tontería es eso. Y que los accionistas reciban la remuneración de sus acciones, también está muy mal. No, no, eso está bien. Que haya prosperidad en España y que todo el mundo cada vez tenga más... Eso está bien. Sí. Pero no se puede ser un golfo. O sea, vamos a ver, si el dinero, si el interés está al 3%, tendrás que pagar el ahorro al 3%. Yolanda Díaz, que cree un economato público, una central de compras de alimentos pública y que pongan unos precios fijos y que cierren todas las distribuidoras de alimentación... ¿Qué estás diciendo? ¿Pero qué tonterías estás diciendo? Es que eso, pues es que... ¿Y tú qué estás diciendo? No, yo no estoy diciendo que se haga eso. Es que eso te lo inventas tú. Yo lo que estoy diciendo es que las empresas tenemos que cumplir un bien social y los bancos estos no... No los bancos. Los que dirigen los bancos no están cumpliendo un bien social. Porque si el señor en Frankfurt dicen que el precio del dinero es un 3%, pues tendrás que pagar los ahorros al 3%. Como mínimo. Don Juan, ¿qué tiene usted que no es de terciera? Los distribuidores son malos y aquí el único malo es el gobierno que nos quiere igualar en la pobreza. En la pobreza. Y es un plan que tienen trazado totalmente. Bueno, si yo digo tonterías, pues a lo mejor yo también... No, es que te inventas cosas que yo digo y yo no he dicho eso. Ten cuidado también con los términos que utilizan. Bueno, yo, los términos, cuando tú dices algo que no... Me molesta que me digas semejante cosa. Yo no he dicho que quieras cerrar la... ¿Quién ha dicho eso? Argumentame, pero no me digas que digo tonterías. Es que te has inventado, te lo has inventado. No, es que estamos... Tendrías tú que pedirme perdón a mí. No, estamos yendo hacia ahí. Estamos yendo hacia ahí. Yo no digo que lo hagas tú, pero desde luego este gobierno va por ese camino. Pues yo no sé por dónde va. Yo te digo lo que voy así. Todos son malos. Aquí el que gana dinero está en el ojo de mirar. El que gana dinero es sospechoso. No, el que gana dinero no. El golfo sí. Y ellos son los que... Y se puede llamar el golfo así alegremente a cualquiera. Pues sí, lo son, lo son. Y todo también a cualquiera. No sé si suplicarles y postrarme de enojos ante su pieza que no me hagan alusiones personales. Aquí voy un poquito también un poco más de acuerdo con doña Ana Velasco. Porque, y eso que Juan Carlos Bermejo no es socialista, que además no lo es porque, en fin, porque es una persona inteligente y con un conocimiento de la ciencia económica extraordinario. Pero esto es un poco lo que decía Churchill de los socialistas. La ideología de la miseria, la prédica de la envidia y tal, ¿no? Y entonces al tío que gana dinero, pues esto también era muy... Uy, no quiero... Uy, ¿dónde me iba a meter? En herir sentimientos religiosos. Yo si volviera a nacer y fuera religioso sería calvinista. Porque esto es muy de los países del sur de Europa. El tío que gana dinero o lo ha hecho robando o es pecado. Esto es de toda la puñetera vida de Dios. O es comunista y dices... Y dices, no, no se puede ganar dinero. Salvo cuando el dinero lo ganan los comunistas. Les supongo informados del rifirrafe de la bronca que han tenido Feijó y Pedro Sánchez en el Senado. Y si no, pues me voy a permitir el lujo de ofrecerles algunas píldoras. A ver, Ainara, Dudy, por donde empezamos, Elena. Es que tenemos un montón. Hay algunos que son muy divertidos. Venga, vamos a empezar por el primero de Feijó. El Feijó que hemos llamado Ley Trans. He hecho tres preguntas sobre la Ley Trans. Y es revelador que usted no me ha querido contestar ninguna. ¿Usted realmente está de acuerdo con que cualquiera de nosotros dentro de unos días vayamos simplemente al registro civil y decidamos cambiarnos de sexo simplemente por una declaración de voluntad? ¿Está usted de acuerdo en esto, sí o no? Señoría, ¿usted está realmente de acuerdo en cómo su ley va a afectar a los criterios de paridad? ¿En cómo su ley va a afectar a las reservas de plazas de mujeres? ¿En cómo su ley va a afectar a los procedimientos de violencia machista? ¿En cómo su ley va a afectar al deporte femenino? ¿Usted está de acuerdo en cómo su ley va a afectar a los espacios de intimidad? ¿Usted está de acuerdo en que los menores a partir de los 16 años puedan decidir sin ningún criterio médico hormonarse? ¿Usted está de acuerdo en que los menores sin criterio médico puedan decidir una cirugía definitiva? ¿Usted está de acuerdo en romper la tradición del feminismo clásico de nuestro país? ¿Usted está de acuerdo en que la libertad de expresión dé lugar a una multa de la ministra de Podemos sin ni siquiera mediar autorización judicial para esa multa? ¿Usted está de acuerdo en todo esto o está pagando solo un peaje más, que es mantenerse unos meses de presidente del gobierno de España? ¿Pregúntese por qué los países pocos que han hecho una legislación de este tipo la están rectificando? ¿Pregúntese por qué tuvo que presentar la dimisión a la primera ministra escocesa? ¿Pregúntese, señoría, si este error es incluso peor que el de la ley del solo sí es sí? Porque aquí no solamente afecta a mujeres, afecta a adolescentes, afecta a menores. Lleva usted dos leyes, la ley del solo sí es sí y la ley trans por la que usted pasará a la historia. Por eso, deje ya de molestar a la gente de bien, deje ya de meterse en las vidas de los demás. ¿Dónde vas, manzanas traigo? Por cierto, verán que al figura se le iban los ojos. ¿A dónde? A la tribuna de presidencia, a Ander Hill, que este es su partido, por tanto un empleo suyo, le ha faltado hacerle así. Cortale ya, hombre, cortale ya a este tío. Esto era lo que contestaba Pedro Sánchez. Nunca imaginé, señorías, que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera a molestar a la gente de bien, señor presidente. Nunca lo imaginé. De todas formas, simplemente para su información, señoría, por supuesto que el Gobierno de España tiene potestad de fijar el salario mínimo interprofesional. Con este Gobierno lo hemos subido durante todo este tiempo 344 euros al mes. Cuando ustedes estaban en el Gobierno se subió solamente 94 euros durante los siete años al frente del Ejecutivo. En todo caso, usted ha puesto distintas condiciones. Puso la condición de ese Gobierno, en fin, en la sombra que usted tiene, con Rato, con Jaume Matas, con Zaplana y demás. También ha hablado de los gobiernos... Silencio, señorías, por favor. Permítanme ustedes... Permítanme ustedes... Y ahora lo que nos ha quedado claro, señoría, señor Fijo, es que no solamente quieren eso, quieren también estabilidad y también gobiernos bien avenidos. Gobiernos donde efectivamente prime la concordia, en fin, la confianza. Y yo mirándole, señoría, pues evidentemente entiendo que usted, cuando se sienta en su escaño, lo que pida es cierto calor por parte de sus compañeros de escaño, como el que tiene, por ejemplo, a su lado, al señor Maroto. Y que le diga cosas, señor Fijo, como la siguiente. Alberto, siempre ganas cuando, además de con la cabeza, hablas con el corazón. Hoy lo has hecho, enhorabuena. En todo caso, señor Fijo, le recomiendo una cosa. Cuando se levante, mire a ver si siente algo en la espalda. Bueno, Juan, te ha tocado. Pues es que no la... Me preve tu indignación. No, no, no lo haya visto, no lo haya visto y me parece la soberbia, la soberbia en persona, ¿no? Además, cómo ha cambiado. Qué educado eres, qué educado eres. Sí, por no ser más fuerte. Cómo ha cambiado, cómo ha cambiado de tema su sanchidad el presidente del gobierno. Para no hablar de una ley trans que va a hacer mucho, mucho, mucho daño a una sociedad. Y quizás, como decía el presidente Fijo, más que la de solo sí es sí. Porque, bueno, pues que una persona como yo, de 45 años, 46, no pueda comprar un gelocatil, pero un menor de 16 pueda ir y cambiarse de sexo sin un informe médico previo o sin el conocimiento de sus padres, pues es muy grave y muchas veces volver al inicio, retrotraerse de esa decisión no es nada fácil y conlleva mucho dolor para la persona. Pero, bueno, es un peaje más que tiene que pagar Sánchez con sus socios para con sus socios de Podemos con tal de mantenerse en la Moncloa, ¿no? Y no bajarse del Falcón. Es así de triste, pero en una sociedad nos vemos abocada a fracasos y a dolores. Y a dolor muy fuerte para complacer que un señor siga en su sillón. Me quedan tres minutos para Publiana. ¿Qué te motiva a ti el talante aquí del figura? Pues simplemente la respuesta de Pedro Sánchez a las gravísimas acusaciones, justificadísimas acusaciones que le ha hecho Feijóo en el Senado, la respuesta es inconcebible. Es decir, que cuando le están preguntando por una ley que va a destruir miles de vidas, miles de vidas va a destruir esa ley. Que él conteste con una anécdota de portera, de portera, de un grupo de WhatsApp, de un comentario de WhatsApp, privado, por cierto, privado, que se hizo en un momento dado hace un año y que es una cosa anecdótica, demuestra lo superficial que es, lo frívolo que es, lo mala persona que es y lo poco que le importa, al final, lo poco que le importa a la vida de los españoles. No le importa nada. Le da lo mismo. No calibra las consecuencias de lo que hace. Es como has dicho tú, Juan. Solamente quiere mantenerse en el poder, caiga quien caiga, pase lo que pase, y destroce a quien destroce. Exacto. Y está destrozando demasiadas cosas. Juan Carlos Bermejo, y me voy a publicidad. Hazme un par de comentarios acerca del talante, del figura. ¿Tú le ves un tío sencillo, un tío empático, un tío ahí que se desvela por el bienestar de su gente, que somos 47 millones de españoles? ¿O tú crees que este va un poco a lo suyo? No, va a lo suyo. Así me gustan a mí las respuestas. ¿Y qué te parece el tono de la sesión? Es decir, ¿qué te parece que utiliza las cámaras legislativas, y voy a decir otra vulgaridad, para chulear a la oposición en pleno? A mí me parece como mínimo una muestra de un escaso tirando en un sentido democrático. Pero igual esto es una cosa mía, no lo sé. Las cámaras ya hace mucho tiempo que se utilizan como elemento propagandístico. Realmente, fíjese que hoy los cortes que sacamos de esta sesión del Senado... Hoy los hay mucho peores, otras semanas. Sí, pero que digo, los temas de los que se hablan. Se habla de esto de la ley trans, de no sé qué. Pero claro, aquí tenemos problemas, mucho más graves gestos. Y yo creo que los partidos no piensan en la ciudadanía, al final, porque es todo propaganda. Y ver luego la foto, quién le dice una cosa más al otro, que no sé qué. Es lo que tenemos ahora mismo, no sé. Es muy triste, es muy triste. A mí me parece, no estoy instando a ningún comportamiento, me parece admirable, y para hacerle una estatua en la Plaza de Colón, o en las Ramblas de Barcelona, o en la calle Santa Clara de Zamora, que es mi ciudad, a la que siempre aprovecho para hacer un poquito de propaganda, o en la Plaza del Caballo de Granada o del Ferrol, a todos y cada uno de los españolitos, que a pesar de todo esto, siguen yendo religiosamente cual pueblo obediente, que son, a depositar su voto en la urna. Me resulta curioso y digno de estudio. No digo que no haya que hacerlo, pero que me mueve a mí en los últimos tiempos, y cada vez más, a una reflexión, de la cual no sé si yo, mentalmente, intelectualmente, mejor dicho, saldré por la puerta grande por la enfermedad. Último corte de publicidad, volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Estás a solo unas horas de que para Farmacia Mundo Natural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Llegados a este punto, invocando ya la recta final de estos intocables de este martes 21 de febrero de 2023, les recuerdo con muchísimo gusto, como cada día, el libro de Jesús Ángel Rojo Pinilla, Cuando éramos invencibles dueños del mundo II, con ilustraciones de don Augusto Ferrer Dalmau, el pintor de batallas. Cuando éramos invencibles dos dueños del mundo es un alegato a todos los hispanos de corazón, a quien era su tierra, a no sentir vergüenza de pertenecer a una nación que es la madre de muchas otras. Es una obra en la que se descubre cómo los españoles iluminaron el mundo cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él. Conocerán a héroes como el almirante Sánchez de Tobar, que atravesó con sus naves el río Támesis hasta llegar a Londres. La numantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles frente a 30.000 británicos y 200 barcos. Los osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino con tan solo 6.000 hombres. Las épicas batallas de Gonzalo Ronquillo contra los temibles samuráis, sin olvidar como la historiografía ocultado que fueron los hispanos los que descubrieron la Antártida y Australia, o que España dominó toda la costa del Pacífico norteamericano, llegando hasta Alaska o la gesta de los 3.000 soldados del invencible Tercio de Sarmiento y su épica resistencia en Castellobo contra los 63.000 soldados del terrible Barbarroja. Cuando éramos invencibles, dos dueños del mundo de la editorial Gran Capitán, un día más, número uno, en top de ventas en Historia de las Américas. ¿Tenemos ya conectado a Guillermo Rocafort? No. Bueno, pues mientras se conecta a Guillermo, os voy a ofrecer, esto tiene que ser muy poquitos minutos, porque después de Rocafort además... Ah, ya está, vale. Pues tenía yo previsto, pero bueno, se nos va el tiempo con el agua entre los dedos, quería yo dedicarle, aunque fueran 10 minutos, al cese de la número 2 del Ministerio de Transportes y al presidente Arranfe, pero no se preocupen que mañana lo haré, porque ha sido también objeto de otro de los varios rifirrafes que han tenido en el Congreso, Pedro Sánchez Castejón y Alberto Núñez Feijó. Me lo apunto en pendiente para mañana y les cuento bien por extenso, porque traerá cola, mañana seguirá siendo noticia y pasado desgraciadamente del presidente de Renfe y de la vicebaranda de doña Raquel Sánchez. Quiero dedicar la última media hora a hablar un poquito del panorama internacional. Procuramos prestarle la atención, pues probablemente no la preponderante, en este que es un programa básicamente de actualidad y de política nacional, pero sí la que merece, porque dependemos y mucho de todas las cosas que ocurren fuera de nuestras fronteras. No siendo la menor de las cuales, esa guerra de la cual dentro de unos días se cumple un año entre Rusia y Ucrania. En las últimas horas se ha producido una intervención pública muy importante de Vladimir Putin, del presidente ruso, que quiero que uno de los que más sabe, y uno desde luego de mis amigos probablemente, sino el que más también uno de los que más sabe de este conflicto y de Rusia en particular, es Guillermo Rocafort, buen amigo también de esta casa y de todos ustedes, y al que aprovecho para saludar. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido amigo único. Guillermo, creo que te has escuchado, no sé si entera o casi casi en su integridad, la intervención de Vladimir Putin hace unas horas. Yo he visto titulares de prensa y, bueno, un poquito por encima. Tengo una idea, pero me gustaría que compartieras tus impresiones con la audiencia de los intocables acerca de esa intervención de Putin. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por invitarme de nuevo a manifestarme libremente en tu programa. Lógicamente creo que era el evento del día, más allá de lo que diga cualquier miembro de este gobierno en el Congreso de Diputados Español que no tiene ya ni soberanía ni nada, porque la soberanía, ya sabemos que está en Bruselas y en Washington, el oír a uno de los hombres más poderosos del mundo, como es Vladimir Putin, hablando, digamos, al poder legislativo realmente y a las fuerzas libres de Rusia es algo que uno no se lo puede perder si le interesa esta cuestión. Aparte que ha habido distintos canales donde, con traducidos al castellano, hemos podido comprender en todo su alcance uno de los discursos más importantes que han tenido lugar en los últimos años. El presidente Putin se ha dirigido a su nación en un contexto muy difícil después de un conflicto que dura ya casi una guerra y de la presencia desestabilizadora de Biden ayer o en las últimas horas en Kiev. Entonces, realmente ha escenificado lo que es la voluntad de una nación representada por todos sus estamentos, el militar, el político, incluso el religioso. Hemos visto a la patria de Moscú, hemos visto a los representantes de todas las religiones que se practican en ese país, algo verdaderamente integrador, porque Rusia, no lo olvidemos, es quizá ahora mismo de las naciones más integradoras frente a ese elemento disgregador que supone siempre Estados Unidos y los ingleses, donde tienen guerras civiles internas constantemente. Hemos visto un discurso donde, básicamente, el presidente Putin se ha centrado en la cuestión económica. Y en la respuesta que ha dado su país a las, creo que ya, el décimo paquete de sanciones de la Unión Europea. Y, básicamente, él ha proclamado la victoria económica de su nación. Y eso es una realidad que tenemos que saber los españoles y los europeos. De hecho, en las expectativas que hace el FMI, que, por cierto, está controlado por Estados Unidos, para el 2024, Rusia va a crecer más que la Unión Europea y que Estados Unidos juntos, en términos porcentuales. Lo cual da una nota de que esas sanciones no sirven absolutamente para nada. Y que esa guerra de desgaste la está sufriendo, como bien ha dicho el presidente Putin, la Unión Europea, que es tierra de vasallaje de Estados Unidos. Y Estados Unidos utiliza a Zelensky como un gobierno titel en Ucrania para llevar la guerra a sus fronteras, a Rusia. Lo que pasa es que Rusia, después de un año de un conflicto brutal, no hay que reconocerlo, donde ellos también han sufrido mucho, ahora mismo es una nación, yo creo que incluso mucho más estabilizada que cuando empezó el conflicto. Lo cual demuestra el absoluto fracaso de estas políticas, digamos, disgregadoras y también de los medios de comunicación con carácter general. Afortunadamente hay excepciones, como tu programa y otros, pero con carácter general que nos han vendido que Rusia, bueno, que vivía en el absoluto decadencia económica, cuando, vuelvo a decir lo mismo, para el 2024 va a crecer más Rusia que Estados Unidos y la Unión Europea. Por lo tanto, ha proclamado la victoria económica. La militar no, la militar, bueno, ahora mismo está bastante estabilizado, pero, en fin, veremos en las próximas semanas, porque desde luego Rusia cada vez parece ser que militarmente es más fuerte en la zona. Está claro. Oye, como tengo también dentro de unos minutos a Solaeche, cuyo testimonio también me interesa, la pregunta que te hago, y en sintonía con lo que estabas expresando, por seguir una liasón, es no tanto cuánto más va a durar esta guerra, que de esto llevamos hablando ya meses y meses y meses, y lo que te rondaré morena, sino más bien, y también lo hemos enfocado en otras ocasiones, desde ese punto de vista, cuánto más le va a interesar a algunos actores internacionales o algunas organizaciones supranacionales, básicamente los Estados Unidos, que dure esta guerra, porque yo creo que esto ya prácticamente no lo puede negar nadie. Sí, lo digo, lo digo, porque Estados Unidos, no sé si, porque era su objetivo, porque se ha encontrado esa coyuntura, le está viniendo bien a su balanza comercial, entre otras cosas, porque nos está vendiendo el gas al triple de precio al que nos lo vendía hasta hace un año, Guillermo. Pero vamos, todos los economistas consultados, los de un signo y los de otro, y ya sabes tú quiénes son mis mejores amigos, que algunos los tengo prácticamente al lado de casa, o en casa. Ciertamente, ciertamente, además, en los últimos días ya se ha confirmado que el ataque al gasoducto no es cinfo, un ataque, según un premio Pulitzer de Estados Unidos, y además reconocido también, implícitamente, por distintas autoridades estadounidenses, ha sido resultado de acción terrorista de Estados Unidos. Muy al estilo de la voladura del Meine en la bahía de Santiago, Cuba, en el año 1898, porque ese es su estilo, ¿no? Entonces, a lo que vamos, ¿hasta cuándo puede llevar esto? Bueno, la voluntad inequívoca de un imperio decadente como el de Estados Unidos es no retirarse, como se reiteró en su momento la Unión Soviética, al objeto de que se creara un nuevo orden internacional, porque había quebrado económicamente. Parece ser que Estados Unidos se está hundiendo y nos quiere arrastrar a todos al hundimiento. Pero bueno, en concreto a la Unión Europea, porque tenemos que centrar el foco en donde realmente está creciendo el mundo. La India, para el 2024, tiene unas expectativas de crecimiento del PIB del 9%, y China del 6%, creo que es. Es decir, mientras tanto, pues Europa se va a ir diluyendo como un azucarillo, está desmantelando las industrias y solamente la esperanza que puede haber ahora mismo al respecto de, o bien cambia el gobierno de Estados Unidos, si viene pues un republicano, un Trump 2.0, o el propio Trump de 2024, y recompone las relaciones internacionales. Es decir, dejar de financiar y de enviar armas a ese régimen de Zelensky que está destrozando su pueblo. O bien que sean las propias naciones europeas, que están cada vez, como en ese contexto de crisis económica, de recesión abierta, de pérdidas de derechos, de desempleo, de precariedad, de pérdida de poder adquisitivo, y el que por la vía de la presión, como estamos viendo, por ejemplo, mucho en Alemania y en Austria, y en otras naciones, y en Francia y en Italia, está habiendo cada vez más manifestaciones, en el sentido de presionar a nuestras autoridades y a nuestros representantes políticos al objeto de que tomen un papel activo al menos, ¿no? Porque realmente es que son mamporreros de Biden a todos los niveles. O sea, es que realmente estamos mandados por representantes que en vez de buscar el bien de nuestra nación y del sópolo, se dedican a servilmente decirle al presidente Biden Sibuana como esclavos, digamos, sureños del siglo XIX, que es a lo que hemos sido reducidos ahora mismo en Europa por hacer un símen un poquito fuerte, pero más que nada para que se entere la gente. Porque hoy en día en Europa estamos, digamos, narcotizados por los medios de comunicación que nos están vendiendo que Ucrania está ganando la guerra. Cuando, claro, cuando uno ve la imagen hoy, digamos, del acto del discurso del presidente Putin, uno se hace una idea, si tiene un poco de sentido crítico, de la fuerza, de los mensajes, del contenido, sobre todo de la unanimidad que suscita esa posición con respecto a Ucrania. Porque no olvidemos que incluso de los partidos de la oposición, y él lo ha reconocido el presidente Putin, están entregados a la causa nacional de Rusia, que es poner, digamos, solucionar ese conflicto que tienen con Ucrania. Entonces, lejos de una nación debida, es una nación unida. ¿Cómo está la Unión Europea? Cada vez más fragmentada, cada vez los fondos más dudas, estamos viendo la visita que ha habido aquí recientemente a España por parte de Bruselas, de los auditores. O sea, esto es un caos, estamos descarrelando, pero como realmente quienes mandan son lacayos de Biden, de Soros y del mundialismo y de Bruselas, pues mientras que la propaganda exista, darán al bomba hasta que ese bomba un día dejará afortunadamente de tocar el tam-tam y ya nos daremos cuenta de la realidad en la que hemos vivido, de una Europa que se ha ido desangrando económicamente, básicamente porque ha cometido un error estratégico que tardaremos décadas en solventar, que es cerrar las líneas del suministro de la energía de Rusia, que eran, como bien has dicho, Urico, tres veces más barata de lo que ahora nos vende Estados Unidos, que se mueve siempre por interés lucrativo y en ocasiones hasta usurero, ¿no?, porque nos aplica a usura. Guillermo Rocafort, tenía yo, y ya sabes cuáles son dos temas pendientes más en agenda contigo, pero se me ha ido el tiempo, los trataremos, si te parece bien, mañana, pasado o en próximas jornadas, pero no se me van a olvidar y a ti tampoco. Cuídate mucho y te agradezco tu análisis. Un abrazo. Un abrazo. Doña Ana Velasco quería hacer alguna puntualización y después también le preguntaré si quiere don Juan Carlos o don Juan y si no, saludaré, porque nos quedan muy poquitos minutos ya, a don Juan Solaeche, al que le quiero también pedir una valoración acerca del mismo asunto. Doña Ana Velasco. No estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho este señor, en absoluto. Está usted en su derecho. Bueno, pero lo quiero decir, porque creo que la Unión, no podemos mezclar churras con merinas, la Unión Europea efectivamente tiene muchas divisiones, pero la cuestión de Ucrania está completamente unida y todos a una. Y luego, vamos a ver, claro que hay unanimidad en el apoyo a Putin, porque Rusia no es un país democrático. Entonces, como no es democrático, la disidencia está prohibida y perseguida. Por lo tanto, nadie puede manifestar públicamente su discrepancia con la invasión de un país soberano, que es lo que ha hecho Putin. Invadir un país soberano. Las razones que pudiera él tener o aludir o de persecución de los prorrusos de las regiones más del este de Ucrania, yo no discuto que no se les persiguiera y tal, pero Rusia ha invadido Ucrania. Sí, 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 eso está claro. Usted ha dicho de todas formas, no, yo básicamente... Y también decir que, vamos a ver, España, por ejemplo, en julio y agosto de 2022 ha importado más gas de Rusia. Un 41%. Exactamente. O sea, está incrementando las importaciones de gas de Rusia. Por lo tanto... Solo me queda una duda, doña Ana, porque yo... Este señor parecía de Podemos, porque está defendiendo los mismos planteamientos que Podemos, que se ha alineado completamente con Rusia. Si no es que quiera yo ir a pillar... Y Estados Unidos... Y si elegimos, perdóname, déjame terminar, perdona. Y si elegimos entre Estados Unidos y Rusia como país demócrata que defiende la libertad, yo, a mí no me cabe ninguna duda de con cuál me quedo y de cuál me fío más. Y eso incluye a la Hungría de Víctor Urbán, doña Ana. No tiene nada que ver Hungría con Estados Unidos y con Rusia. Es otro factor de la ecuación. Se lo digo porque usted ha dicho que la Unión Europea está toda ella unida sin fisuras en torno a Ucrania. Sí. Y eso no es así. Porque Hungría, que es uno de los países referentes de Vox, está... En cuestiones morales. Sobre todo, sobre todo. Sobre todo y otro tipo de cuestiones que es... Porque ustedes tienen muchas mejores relaciones con el partido Fidesz del señor Urbán, que incluso con Marine Le Pen... No, pero que de verdad, que no es una pregunta que le haga yo para pillarle. Pero que en la Unión Europea hay partidos que además son de la órbita de Vox, que están abiertamente con Putin. Bueno, pues muy bien, está en su derecho. Bueno, solo quería hacerle esa observación. Pero en líneas generales, la Unión Europea, y lo está demostrando, está unidísimas y en fisuras apoyando la soberanía de Ucrania, que es un país independiente. Me parece que, vamos, una puntualización que era de ley, y por tanto ha quedado clara la posición de doña Ana Velasco. Don Juan Solaeche, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué te ha parecido, Juan? Bueno, han sido casi dos horas extensas, donde se ha guardado el asuncio, el abandono del acudio Star, donde ya sabéis que el acudio Star se había acordado de unos 1.550 misiles, que han anunciado a los países aportados con Rusia, una situación de control de los finales, y bueno, pues, Moscú ha decidido que es sustituir. Nos tenemos que llevar la comunicación, porque yo no sé, si nos da tiempo a, perdóname, Juan, pero es que era completamente inaudible, si nos da tiempo a volver a llamar a Juan Solaeche, decidme cuántos minutos quedan exactamente, y recuperar esa conexión, y si no, prometemos que mañana, si le es posible, pues intentamos recuperarla. ¿Cuántos minutos nos quedan, por favor? Que ahora mismo no te leo. Y luego la cuestión... Vale, pues vamos a intentar recuperar, por favor, si quedan 9 minutos, recuperar a Solaeche, si quiera para ser 5 minutos, Ana. La amenaza nuclear de Rusia es también, oye, tremenda, tremenda. ¿Usted cree que hay riesgo? ¿Creen ustedes, no sé quién, si alguno de los dos, Juan Carlos, Juan, quieren hacer un comentario, que hay, porque yo, que tengo esto por castigo, siempre lo digo, y que duermo muy poco por las noches, lo cual tiene algún inconveniente, pero una gran ventaja, el insomnio, que nadie piense que llevo vidas disipadas como dirigentes de algunos partidos políticos, que luego predican todo lo contrario, me dedico a leer, a acumular datos, a escribir, etc. Y escuchaba, ayer no anteayer, a un experto, en una cadena de televisión francesa, por más señas, decir que ese riesgo en torno a la central de Zaporilla, ahora que habla del tema nuclear, doña Ana, pues que sigue habiendo combates en las cercanías, más cercanas prácticamente ahí encima de la central, y que el riesgo de una catástrofe natural tampoco ha desaparecido. Don Juan, no sé si usted quiere añadir algo a lo ya dicho, en los sustanciales, estamos todos de acuerdo. Lo que está claro es que esto es una guerra ilegal en la que Rusia se ha metido contra Occidente, ha querido enseñar rúsculo, es su único propósito, pero estoy totalmente de acuerdo con Ana, en que la Unión Europea está totalmente volcada con el pueblo ucraniano y para defender su soberanía, y bueno, pues ya conocemos a Vladimir Putin, ¿no? Un dictador, un loco, todos los calificativos que puede tener este señor para decir que va a amenazar con cualquier cosa con tal de intentar amedrantar a Occidente. Y ese ha sido su propósito. Esperemos que venza el bien, con los menos muertos posibles por los dos bandos, y que Ucrania pronto pueda recuperar su estabilidad, que es lo que merecen sus ciudadanos. Pues si tenemos a Solaeche, si tenemos a Solaeche, no lo tenemos, pues, ¿queréis apuntar alguna cosa más acerca de este asunto? Y si no, pues despedimos. Don Juan Carlos Bermejo, desear que termine cuanto antes la guerra. Cuando termine la guerra, ¿vamos a empezar a pagar la energía más barata? ¿La inflación bajará y todos volveremos a ser happy? ¿O la culpa no era solo de la guerra? Yo siempre pongo el chaleco, o no me viene usted como de... Vaya chorradas que me pregunta este hombre. No, me pongo el chaleco del ciudadano de infantería, hombre. Que como le han dicho tanto, que la culpa era todo de la guerra... Es muy fácil echar la culpa de toda la guerra. Bueno, no, la inflación que estamos sufriendo ahora, ya desde hace tiempo, es ni más ni menos las consecuencias de una explosión de demanda que ocurrió tras la desescalada del COVID. y un déficit de oferta porque se había destruido gran parte del tejido productivo al cerrar literalmente la inmensa mayoría de la actividad. Y mucha de ella, pues, murió en ese cierre. Y hoy tenemos esos coletazos. La guerra no ha ayudado, lógicamente no ha ayudado porque ha mantenido el precio de la energía más alto de lo que a lo mejor debería de estar. Pero, insisto, si ustedes, señores espectadores, se van a ver cómo está la cotización hoy del gas natural, pues está... Vamos, no es que esté por los suelos, es que está en el núcleo de la tierra. Entonces, insisto... Pero cuando dice la cotización, perdónenme, se refiere a activos financieros referenciados al gas, al propio precio del gas que paga el consumidor final, a ETFs, a... Ha dicho la cotización y yo siempre me... No, el gas, el gas. No, pero el gas, pero el que pago yo o el tío que tiene un ETF referencial al gas. No, el gas natural. Es decir, ahí luego hay productos que replican el comportamiento del gas natural, pero a día de hoy la venta de gas natural está por los suelos. Es decir, sale... ¿No será porque ha habido menos demanda porque ha hecho menos frío? Son preguntas que yo me... No, no, es que se acumuló tan ingente cantidad de gas que ahora pues nadie compra gas y entonces para completar los ciclos combinados, que es lo que al final hace que la factura suba, sobre todo a la eléctrica, pues hay inmensas cantidades de gas almacenado... Porque se toma como referencia, lo digo para que no se nos pierda la gente, precisamente el precio del gas, que fue el último que se incorporó al mix y que hasta hace muy poco era el más caro. No, pero ahora precisamente... O sea, el gas que está acumulado es muy caro. Ojo, por eso sigue marcando a lo mejor el precio máximo del ciclo combinado. Pero a lo mejor en primavera eso cambia. Deja de ser así y el precio máximo lo marca una renovable o lo marca una hidroeléctrica. Siempre lo marca el más caro. El más caro. El más caro, sí. Cosa que es absurda. No, pero está establecido así. No, eso está establecido... Pero eso, por ejemplo, debería cambiar. Pero efectivamente, se ha polemizado mucho con esa cuestión porque el sistema tarifario de la energía en Europa, porque esto viene de Europa, está establecido con estas subastas que lo único que hacen es... Y de Teresa Rivera, que tampoco ha querido hacer nada en tres años para que esto cambiara. Para que esto cambiara. Estoy sufriendo porque tengo a Don Juan Solaeche que se ha vuelto a conectar. Don Juan, aunque nos quedan pocos minutos y te agradezco tu paciencia y lamentamos los problemas de audio, te preguntaba por tu impresión acerca de la intervención de Vladimir Putin. Muy buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, Eurico. Bueno, te estaba comentando que han sido dos horas intensas que ha dejado para el final de su discurso a la nación con lo que es el abandono del acuerdo Star, que no olvidemos que son 1.550 ojivas nucleares con un control de entre 700 y 600 misiles y que lo que ha puntualizado el presidente Putin ha sido que suspende que no abandona el tratado y que ellos realizarán pruebas nucleares después de que Estados Unidos reinicie las suyas. Entonces, bueno, ha sido importante. Ha sido primera parte de una especie de discurso social donde está hablando de las nuevas construcciones de colegios, viviendas, servicios de infraestructuras para las regiones que se han incorporado recientemente a Rusia. y, bueno, pues ha sido un discurso bastante... Yo creo que de aviso. Se ha adelantado un día la gira de China. No olvidemos que China va a presentar a las grandes potencias occidentales su plan de paz. Un plan de paz que va a hablar única y exclusivamente de territorio. No olvidemos que el discurso en China siempre es un discurso entrelazado con Taiwán, con lo cual el discurso siempre recoge la unidad territorial. A ver eso cómo lo conjuga con Ucrania y las regiones que se han incorporado a Rusia. Pero China ha hecho un aviso a Estados Unidos cuando Estados Unidos le ha hecho un ataque diciendo que se preveía que China iba a vender armamento de largo alcance y pesado a Rusia. China ha dicho que hasta la fecha el único que está vendiendo y que está incumpliendo los acuerdos internacionales es Estados Unidos con su venta de armamento o a Ucrania. Es decir, es una balanza importante y siempre los discursos de China son con el discurso de Taiwán por detrás. Está claro. Oye, una cuestión más porque nos quedan muy poquitos minutos a ver si el próximo día que tengas la generosidad de atendernos puedo dedicarte más tiempo. Siempre se incide por ir a otra cuestión que esta no se la he preguntado a Rocafort pero a ti sí claro, habla Putin parece que Putin es Rusia y es que además ahora me ha vuelto a colocar ese input en la cabeza doña Ana Velasco. Putin bueno, no es precisamente un país que esté sobrado de libertades sino que es más bien un régimen autocrático. Decir Putin es decir Rusia es decir todos los rusos los ciento y pico millones de rusos. Parece una pregunta simple. tiene un control férreo y tiene la mala costumbre de suicidarse los disidentes. No, le suicidará a él a la mujer a los hijos a unos del piso 20 a otros del piso 40 sí, también está bien visto eso también. Hoteles de gran lujo para suicidarse. Putin está enfermo es decir es claro y notorio todos los expertos mundiales en sanidad expertos sobre todo en oncología todos te confirman que él está enfermo de cáncer. tiene 70 años y eso lo hace todavía más peligroso por un lado pero por otra parte ojo no olvidemos que China y la India que se está incorporando al concierto internacional de las grandes potencias en ese top 4 top 5 hombre negociar con un compañero de viaje enfermo de cáncer pues hombre no es cómodo eso te hace tener una estrategia muy equilibrada como está teniendo China frente a las grandes potencias hablar de grandes potencias si me gustaría puntualizar porque os he estado escuchando hablar del gas hombre vamos a ver cuando el Nord Stream lo destruyen las fuerzas aliadas no vamos a decir que país pero bueno las fuerzas aliadas con eso lo que se consigue es encarecer el gas que es la materia prima para el tejido industrial no lo olvidemos un gas caro impide unos precios razonables en los tejidos industriales por ejemplo para todo el sector del acero y demás y obviamente quién es el que ha ganado con esa destrucción pues claro que Estados China y sobre todo Estados Unidos Estados Unidos a eso me refería las reuniones de la OSCE que son muy importantes el 23 y el 24 donde a mi juicio el papel de la ministra de defensa es un papel bastante comedido es decir estabais hablando de Vox y todos sus apoyos pero España no ha aceptado el veto de los países nórdicos Alemania Polonia Francia Reino Unido incluido no ha aceptado el veto a los parlamentarios rusos en la asamblea de la OSCE como si sería Ucrania con lo cual como ves este es un escenario donde se junta la gente tiene que analizar muy en profundidad todo lo que se habla no es tan sencillo no es que todos están a favor de Vox y a favor de Rusia o todos en contra de Rusia y en contra de tal no como veis es todo muy complicado podemos ver una ministra de defensa española como la ministra Robles defendiendo la asistencia a la asamblea de la OSCE de los parlamentarios rusos pues fíjate me has dejado la guinda para terminar a huevo porque esto no recuerda siempre es que he estado pequeño paréntesis he estado hablando esta mañana un buen rato con Pío Cabanillas Alonso que fue ministro fue el hijo de Pío Cabanillas tiene una exposición tiene una exposición maravillosa de fotografía si os gusta la fotografía y estáis sensibilizados es Conde de Siquena creo recordar que es el 21 pero bueno lo que le hais Pío Cabanillas Ucrania exposición la calle Conde de Siquena de Madrid muy cerca de las Alesas y tal con fotos de Ucrania algunas te encogen el corazón otros son fotos muy humanas y tal tienen un precio simbólico las fotos me parece de 100 euros son fotos de gran calidad que por supuesto son para una organización determinada para ayuda a gente que lo necesita y que son víctimas del conflicto digo me he acordado en este caso no del hijo sino del padre cuando decía aquello Juan de ya no sabemos quienes somos de los nuestros porque como acabas tú de decir esto es un lío de tres pares de narices Juan Solache te envío un abrazo muy fuerte cuídate y hasta dentro de unos días un placer estar contigo Juan Carlos Bermejo Ana Velasco Don Juan Pella muchísimas gracias por haberme acompañado y también a todos vosotros mañana más y mejor cuidaos y esta mañana